Se acabó el román, me ha tocado una vida, se acabó el amor. Deja que es imposible, déjate de quererte, se dio esta vez bien. No me queda más que dar la gracia a todas las personas que me han visto y que aquí estamos todavía, dándole gracias a Dios y a toda la gente que me ha visto, estamos todavía. Gracias.